¡Hola Roaming Fam! Estoy súper contenta por regresar a grabar. La verdad es que he estado pasando por... pasé por... he estado pasando porque sigo pasando por momentos muy retadores en mi vida. Mi abuelita falleció, un perrito falleció, una tía, otro familiar. Y la verdad es que sí, no ha sido nada fácil, la verdad. Les comparto esto pues porque parte del proyecto de Roaming Life es como siempre tratar de compartir las cosas que a mí me pasan y que tal vez a ustedes les puede ayudar. Entonces hay veces que estamos en nuestra vida con trabajo, proyectos, etcétera. Y pasan cosas como esta pues porque es parte de la vida. Y a veces no es tan fácil continuar. Uno quisiera tener siempre la energía, la disciplina, la constancia. Pero ese tipo de energías de acción pues también requieren que uno esté como listo por dentro o al menos con cierta estabilidad. Y por más que yo quería, la verdad es que ponía pretextos, etcétera. Y pues no pasaba y claramente era por una razón. Entonces antes de abrir este episodio te quiero decir que te tengas mucha paciencia, que encuentres energía literal de donde sea que la puedes encontrar. Yo le encuentro mucho las plantas, la verdad, desde la pandemia. Y a veces me parece súper simple y digo, ¿cómo beber las plantas? Esas plantas me puedo rellenar de energía otra vez, me puedo tener otra vez como energizarme. Y la verdad es que sí pasa. O sea, como si me tomara un jugo verde, así me pasa cuando acaricio a mi perrita. Entonces encuentra esas cosas sencillitas que te pueden llevar a eso. Y agárrate de ahí y tenta paciencia y créeme que vas a poder regresar otro día a tus proyectos. No te preocupes. Lo que vas a hacer para ti va a ser. Entonces, bueno, es muy importante, son muy importantes los descansos, no lo olviden. Y no tenemos que ser productivos siempre. Incluso el descansar es ser productivo. Que ese es un tema que también quiero tocar después. Disculpen si se escuchan moquitos, pero justamente este, llevo también un rato con eso. Entre que nos fuimos de viaje a Colombia, mis amigas y yo, y un nuevo trabajo y etcétera, que bueno, también ahorita que estamos en invierno y que mi periodo y todas esas cosas hacen que el cuerpo esté en constante más movimiento. Pero bueno, ya que les tengo, ya que me entramos en familiaridad y a contarnos cosas, sí, estoy muy contenta de estar de vuelta aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que déjenme sonarme un poquitín. En fin. Entonces, vamos a hablar de un tema que la verdad ha sido una gran revelación para mí este año y me ha ayudado muchísimo a entenderme un poco más. Y eso me encanta porque, ¡ay! ¿Qué pasa se siente cuando uno entiende? ¡Ah, claro! Por eso me siento así. Y este es el tema de las heridas del alma. Suena súper romántico y súper así, súper dramático, pero pues así es. Este tema, yo hace poquito tomo un taller con mi psicóloga Ana Victoria Pedrosa, creo que se llama. Qué malo, pero no me sé su apellido. Pues es que nunca en tu terape le vas a decir Ana Victoria Pedrosa, le vas a decir Ana, ¿no? Pero bueno, yo tuve la dicha de tomar este taller con Ana y, siéndoles muy sincera, pues no tenía yo tantas expectativas, lo cual me parece bien. Y pues, pero estaba muy emocionada. Ya tenía una amiga que también se llama Ana, que me había comentado más o menos de estas heridas. Ella había tomado un curso de un año, imagínense. O sea, es algo, es algo profundo. Es un tema profundo. Y me había, me había llamado mucho la atención este tema. Pasaron los meses y justo de pronto mi psicóloga me invita. Y pues yo encantada, porque la verdad es que una vez que te entras un clavado, te echas un clavado a ti y yo llevo ya años trabajando en mí, trabajando en sanar mis cosas, este, meditando, ustedes saben, pues la verdad es que me encanta que lleguen herramientas para mí que me ayuden más. Y sobre todo porque mientras yo estoy más, me sano más y estoy mejor, me doy cuenta que yo puedo compartir una energía más bonita con los demás. Y eso no saben qué gratificante es. Y es bonito, la verdad, es bonito nosotros poder ayudar a las personas. Simplemente nosotros estando bien. Y parece extraño eso, pero créanme que es lo más poderoso. Estar uno bien y así tú ayudas realmente más a los demás. Porque puedes inspirar, aprendes a, no sé, tal vez puedes reaccionar menos, lo respetas más. Puedes, este, tener un poco más de paciencia, empatía y tolerancia. Y justo es este tema, la empatía, lo que está súper relacionado con esto de las heridas del alma. Nosotros tenemos cinco heridas. ¿Qué son? Existen cinco heridas del alma. El rechazo, la humillación, la traición, el abandono y la injusticia. Entonces, como paréntesis, en el siguiente episodio vamos a invitar a Ana para que nos hable, ella que es una experta en este tema, que nos hable más ampliamente de este gran tema. Y ahorita les voy a comentar mi experiencia. Y pues, sí, mi experiencia con este taller, con este tema. Y es como un poco más personal. Entonces, todos tenemos heridas. Realmente, a mí me pareció impactante que nosotros ya nacemos en este, a este mundo ya trayendo heridas. Porque nosotros, desestando bebitos, y yo creo firmemente que desde antes de ser concebidos, el universo es tan increíble y mágico y místico, que estoy muy segura que antes de que nuestros padres nos concibieran, nosotros ya estábamos como en una pre-preparación. Y la verdad, yo sí creo en eso de que nosotros elegimos a nuestros padres y a nuestra familia. Platíquenme por Instagram qué opinan de este tema. Pero yo sí creo. Entonces, yo más o menos me imagino así. Nuestra alma ya estaba con unas ciertas cosas que necesitaba aprender. Entonces, siento que era como de que, ah, voy a elegir a esos padres porque ellos me van a ayudar a reflejarme en esto. Y esos hermanos, etcétera. Entonces, al momento en que tus padres te conciben, esa energía también tiene mucho que ver cómo estaban ellos dos antes de conseguirte. Imagínate qué fuerte. Y luego en el embarazo, tu mamá, como ella se sentía en ese momento, pues todo se lo pasa al bebecito. Entonces, imagínate, es por eso que nosotros, de generaciones y generaciones atrás, ya traemos nosotros ciertas heridas que son importantes para todo nuestro clan ancestral. Sanar y así nosotros evolucionar. Y en las siguientes vidas, pues ya sanar otras cosas y así, así, así. Hasta, bueno, llegar al momento de ponernos, podernos unir a Dios. Que así es como yo lo veo. Ya estamos unidos, pues. Pero bueno, este es un tema más filosófico que no vamos a tocar en este episodio. Pero entonces es así. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque con ciertas circunstancias yo me sentía de cierta manera y con otras circunstancias mis amigas se sentían de una manera que a mí no me afectaba o yo no lo veía como tan drástico o así. Y claro, pues es que cada quien tenemos heridas diferentes. Entonces, en este taller, déjenme decirles que nosotros llegamos al taller y empezamos a hacer una actividad donde principalmente trabajamos con las energías del padre y la madre. Entonces, hicimos una actividad donde nos estábamos viendo a los ojos y literal era como si nuestro papá estuviera enfrente y le dijéramos papá, me lastimaste, bla, bla, bla. No les voy a contar todo el taller, claro, que se los recomiendo muchísimo, por cierto. En los post siguientes les voy a dejar el contacto de Ana para que se puedan inscribir a este taller increíble. Y pues bueno, a mí me sorprendió muchísimo como cuando estaba yo para eso todos éramos completos desconocidos. Entonces, estábamos viéndonos el uno al otro y de pronto obviamente pues entras en esa energía de como si fuera tu papá, esa persona. Y en los ojos tú puedes ver, o sea, yo podía ver así como estábamos todos al rojo vivo de la emoción. O sea, unos llorando, otros así de que llorando y gritando. Y otras vi otras personas que no lloraban, pero igual se veía la emoción en sus ojos. A lo que voy con esto es, qué fuerte es poder sentir la empatía de la otra persona y qué fuerte es incluso poder conectar con totalmente, con un extraño. Pero yo se los juro que yo estaba parada frente a él y yo podía sentir lo que estaba sintiendo. O sea, era muy fuerte. La verdad es que te echas un clavado muy, muy fuerte. Entonces esto es todo este taller de irse a reflexionar. Si nosotros todos tenemos ciertas heridas, no sé, tal vez tú puedas tener más de herida del rechazo, de la traición y etcétera. Es por eso que nosotros vamos por la vida con estas heridas sin sanar y ciertas cosas las activan y es como por eso que a uno le duelen ciertas cosas y otras no. Entonces, el reconocer que todos tenemos heridas nos hace poder tener más empatía con los demás y esto es y la empatía es algo súper fuerte porque te hace la empatía te hace reaccionar menos ante ciertas situaciones. Yo, por ejemplo, al escribir este episodio de planearlo, yo pensaba en un en un este chofer de un camión, ¿no? O sea, muchas veces uno se sube al autobús, el camión es el autobús, te subes al autobús y a veces que el chofer ya está molestadísimo, o sea, está de súper malas. Y sería muy fácil pensar, ay, viejo corajudo, este, seguramente así nació, siendo bien corajudo y malvado y así le gusta estar de malas. Obviamente a nadie nos gusta estar de malas, o sea, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar contento siendo enojado o estando triste o estando resentido? Nadie. Y en el momento en que nosotros reconocemos que todos tenemos heridas y que por alguna razón cierta persona reacciona así, dices, bueno, es que no sé, tal vez, obviamente está cañón ir por la calle diciendo, ah, es que tal vez tienen la herida del abandono. Pero sí, mientras más uno va estudiando estas heridas, y no solamente las heridas, mientras uno más se echa al clavado a uno mismo, dices, ah, claro, pues es que él se enojó porque seguramente se sintió que estaba siendo rechazada, porque yo en algún momento me sentí que estaba siendo rechazada en X situación en mi vida. Entonces todos los puntos como que se empiezan a unir. A mí esto me parece súper interesante y mientras más empatía tengamos con los demás, más podemos conectar con los demás. Y mientras más conectamos con los demás, este mundo se vuelve mucho más armonioso. Y más que nada, dejen ustedes el mundo. Tú te sientes todavía con una forma más tranquila de ir por la vida. O sea, ya no, ya no buscas tanto a la gente, ya no, ya no, ya no criticas tanto, porque sabes que todos tenemos cosas que arreglar y todos tenemos heridas. Con este, con las, trabajando con estas heridas, cuando uno trabaja con estas heridas, es una gran forma de sanar nuestro niño interior. Y es que seguramente ustedes ya han escuchado de este tema de sanar al niño interior. O si no lo has escuchado, bueno, te lo presento. Pero es súper real. O sea, yo muchas veces me he visto en el momento donde se me antojan cosas de la nada que tú puedes decir son niñerías, pero las haces y se siente tan bien, no sé, ponerte a saltar en el charco cuando está lloviendo, o irte a comer un helado, o ponerte a jugar barbies a tus 30, no sé, cosas así. O sea, todo ese tipo de cosas, a lo mejor son cosas que te faltaron como niña, como niño. Y el hecho de sanarlo en este momento, no sabes, o sea, es como decirle a la niña, al niño, hicimos una actividad donde me acuerdo que estábamos como acostados así como feto, y tú le dices a la niña, tú te imaginas a ti misma, yo era una niña, y me imaginaba diciéndome, mira Nathalie, ¿sabes qué? Hicimos lo mejor que pudimos, hiciste lo mejor que pudiste, yo te abrazo, yo estoy contigo. Y yo me acuerdo que he hecho esta actividad también con otra psicóloga, y es muy fuerte, o sea, de verdad, creo que somos un ser en general, y nunca dejamos de ser niños, y nunca dejamos de ser adolescentes, y nunca dejamos de ser adultos, o sea, sé que estamos viviendo en una etapa, por ejemplo, yo ahorita a mis 31 años, pero creo que la niña siempre va a existir ahí, y cuando ya tenga 80, si llego a esa edad, siempre va a existir la Nathalie de los 30, y la Nathalie de los 20, porque creo que somos más que edad, somos más que número, el alma es mucho, mucho más que eso, de verdad lo siento. Entonces, cuando nos podemos llegar a ver así, que realmente siempre hay un momento donde podamos sanar, siempre va a haber la oportunidad, incluso de sanar generaciones anteriores, porque eso está bien cañón, cuando nosotros sanamos estas heridas, tú puedes ayudar a sanar las heridas de tu abuelita, de tu bisabuelita, y con eso ayudas a que tu hija, por ejemplo, no salga con esas heridas. Y eso también es muy interesante ver cómo, por ejemplo, yo me pongo a analizar con mi mamá, que tenemos muchas heridas muy similares. Seguramente las personas que han ido con instalaciones familiares, yo no he ido, tengo muchas ganas de ir, pero seguramente tocan también este tema, ¿no? Y todo está súper ultra conectado. Entonces, sanar las heridas te ayuda muchísimo a juzgar menos a la gente, te ayuda a tenerte más empatía a ti y a los demás. Entonces ya cuando, por ejemplo, si notas, yo notaba mucho que yo tenía como con la herida del rechazo, ¿no? Y ya cada vez como que siento que alguien me está rechazando, digo, ¡ah! Claro, me sentí triste porque sentí que me estaba rechazando. Entonces lo interesante de las heridas es que siempre hay un contraparte donde tú puedes como, ok, notas que tienes una herida, por ejemplo, con el rechazo, y entonces tienes que trabajar, por ejemplo, en el merecimiento. Entonces, eso es lo mágico, que una vez que descubres que tienes tú qué herida tienes o qué heridas tienes, dices, ok, ya supe qué es, entonces ahora solamente me toca trabajar en lo contrario, en, por ejemplo, sentir merecimiento. No, pues me empiezo a dar más cosas, empiezo a sentirme que merezco tener las cosas y etcétera. Entonces, qué mágico y qué fuerte. O sea, ya que encontré la herida, pues ya te toca trabajar en ella y evolucionas y sigues adelante. Tener, sanar estas heridas te ayuda a ser más amable con las personas, porque así ya no te tomo las cosas personalmente, ¿sabes? Ah, claro, pues es que esta persona se puso así o reaccionó así. Pues porque seguramente tal vez tiene esta herida y pasó esto. Y bueno, es su rollo, son sus cosas, no son mías. Y eso te ayuda, qué paz te da. Te ayuda a tener más amable, a ser más amable con los demás. La compasión, híjole, qué fuerte es. Y creo que es algo con la que tenemos que trabajar todos los días, pero principalmente con la compasión con nosotros mismos. Porque acuérdense, mientras uno más es de cierta forma con uno mismo, de esa forma tú aprendes a ser así con los demás. Entonces, si tú buscas, si tú sanas tus heridas, eres más amable contigo y más compasivo, te va a ser mucho más fácil ser así con todos los demás. También sanarte las heridas, sanar tus heridas, te ayuda a poderte unir con más con las demás personas. Poder decir, ok, ¿sabes qué? Me muestro vulnerable, ¿sabes qué? Mira, esto me lastimó, bla, 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 bla. Abrirte. Y así te ayuda a que las otras personas también se abran y puedas conectar con eso. Y sobre todo, no tomártelo personal. Eso es fuertísimo, porque así te das cuenta que nada está hecho como directamente para ti, ¿sabes? Sino que todos estamos lidiando con nuestras cosas. Básicamente, sanar nuestras heridas nos hace que este mundo sea un lugar mejor. Y pues eso es todo, eso es lo que todos queremos, ¿no? O sea, vivir en un lugar donde haya menos completos, donde haya menos peleas, donde haya menos conflictos. Y todo empieza desde nosotros mismos. Es súper fácil criticar a los demás, criticar al vecino, a la suegra, a los hermanos, etc. Pero todo está en nosotros, en atrevernos a echar un clavo de decir, a ver, esto me está doliendo, ¿por qué? ¿de dónde viene? Y de ahí empezar todo el trabajo. La verdad es que este taller estuvo súper fuerte, o sea, yo me acuerdo que el taller duró cuatro horas y yo a las dos horas ya estaba agotada. Esa es la palabra. Físicamente me sentía agotadísima, así, sin energía. Pero claro, pues es que se estaban moviendo muchísimas, muchísimas cosas. Incluso al final del taller me acuerdo que estaba de súper malas, no sé por qué, pero así estaba súper de malas. Y claro, pues es que uno mueve muchísimas cosas, pero es increíble y es muy, muy bonito. Como darte cuenta de qué está pasando, de dónde viene y ya empezar tu trabajo como de sanar. Ahorita estamos leyendo, la psicóloga me recomendó un libro que se llama It Didn't Start With Me, algo así. Disculpe si escuchan a los perros, pero tengo muchos perritos que ladran mucho de vecinos. Y ladran uno y empiezan a ladrar todos, pero bueno. Este libro te lo recomiendo. Igual si tú no puedes mientras has desistir a este taller, yo siempre los engamino mucho a que busquen herramientas en el momento. No te esperes a tomar un taller para empezar a sanar esto o algo así. Hay podcast, busca más podcast de esto, busca más videos, libros. Les digo este libro que se llama, se los voy a decir de una vez. Este libro se llama Este Dolor No Es Mío o It Didn't Start With Me. Entonces, bueno, querida Lumi Fan, sé que ir hacia adentro duele y cuesta y da flojera y etcétera, pero son puras cositas, pretextos que uno se pone para no empezar. Si tú quieres ir más allá de eso, si tú quieres vivir con más paz, si tú quieres literal avanzar donde estás. Nosotros venimos a este mundo evolucionar, nosotros venimos a este mundo a sanar cosas. O sea, no tiene nada de caso. Oye, no es a pesar de que cueste, te duela. Ni modo, pero hay que echarle ganas y hay que rasparle ahí para poder entender. Imagínate que yo me imagino estas heridas así como cosas abiertas que si uno no las trata, pues están ahí abiertas al rojo vivo y alguien te hace algo y es como si le echara limón y te duele más y se abre más y más y más y más. Y entonces después te estás convirtiendo en una persona llena de más resentimientos, llena de más dolor o de más coraje o de más tristeza hacia ti y hacia los demás. Entonces cada vez se va abriendo más la herida y haciéndose más profunda y después gangrena y etcétera. No queremos eso. La verdad es que qué mejor que como cuando te callas de la bicicleta y te dolió un montón. Me acuerdo cuando estaba aprendiendo a andar en bici y se me levantó una uña y me dolió hasta el alma. O sea, que llegué y mi mamá me tuvo que lavar la herida y echarme alcohol así, echarme alcohol y me dolió, me dolió hasta el alma. Pero después poco a poco fue sanando, me salió la uña y ahora miren mi uña como si nada. Así yo siento que son las heridas cuando uno de verdad tiene que empezar ahí a lavarlas, a limpiarlas y poco a poco a ir exponiendo su cremita de concha naca para que vaya sincronizando, para que vaya este, ¿cómo se dice? Cicatrizando, para que vaya cicatrizando y ya de pronto esa herida esté cerrada. ¿Qué es un día para otro? No, no lo es. Tal vez sí, tal vez no. Esta vida está llena de secretos y magia, pero lo importante es empezar lo mismo, recuerden. Entonces, bueno, espero esta experiencia mía les sirva de motivación, les ayude, les voy a dejar todos los contactos de Ana y hay por ahí un montón de cursos, no solamente el de Ana, de mis dos amigas Anas, sino de muchos, muchos cursos. Empiecen y nada, estoy muy contenta de estar de regreso con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y los vemos la próxima semana en Blooming Life Podcast. ¡Hasta luego!